Hechos 22, versículo 22 Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos Le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes Y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo Varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy El sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley Y quebrantando la ley y me mandas golpear Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias Pablo dijo, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos Alzó la voz en el concilio Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos Y la asamblea se dividió Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu Pero los fariseos afirman estas cosas Y hubo un gran vocerío Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos Contendían diciendo Ningún mal hallamos en este hombre Que si un espíritu le ha hablado o un ángel No resistamos a Dios Y habiendo grande disensión El tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos Mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos Y le llevasen a la fortaleza A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo Ten ánimo Pablo Pues como has testificado de mí en Jerusalén Así es necesario que testifiques también en Roma Hemos estado viendo lo que es el testimonio Por una parte decíamos que cada creyente debe tener un testimonio Debe tener una identificación como cristiano Y poder mostrarlo a la gente No nacemos cristianos Nos convertimos al Señor en cierto momento Y por tanto podemos hablar de algo que nos ha ocurrido por propia experiencia Y no por teoría Y deberíamos de buscar cada uno de nosotros El poder estar siempre dispuestos a ser testigos A dar testimonio de nuestra fe De nuestra conversión O de nuestro encuentro con el Señor Y hablábamos en detalle en la experiencia de mismo Pablo Lo que es esa conversión Que nosotros deberíamos de tener Qué implicaciones tiene Qué cambio es el que trae en nuestras vidas Esta conversión De la cual deberíamos de hablar Y decíamos que no es únicamente algo que nos ocurrió en el pasado Sino que tiene que continuar a lo largo de nuestra vida El creyente que solamente puede hablar lo que le pasó hace unos meses O hace unos años Y está en contradicción con lo que está viviendo O no ha entendido o no ha alcanzado la verdadera conversión La conversión es algo que se debe fortalecer O apoyar con la vida constante de testimonio Ahora bien Habiendo dicho esto ¿Qué es de tu testimonio ante la sociedad en la que te encuentras? O vamos a hablar de nuestra conciencia y nuestra actitud Ante la sociedad ¿Cómo van a actuar los demás? ¿Y cómo tienes que actuar tú? Tienes el testimonio El Señor te ha cambiado Y lo puedes probar Y tienes que anunciarlo Y decirle a toda la gente que está a tu alrededor En todas las oportunidades que el Señor te da Pablo En estas circunstancias que hemos leído Que se nos está narrando Nos da una dirección Por supuesto la escritura es mucho más amplia en todo esto Pero nos da una dirección para que tú y yo podamos saber ¿Cómo debemos de actuar en diferentes circunstancias de nuestra sociedad? No ha variado mucho Desde la conversión de Pablo Y de sus circunstancias históricas A tu conversión Si es que la tienes Y tus circunstancias actuales Fijaros en primer lugar De la reacción Que Pablo tiene Con respecto a los demás Podéis leer en el versículo 22 Por ejemplo Y más adelante en el versículo 23 En el versículo 22 Está todavía delante de la gran multitud Y los líderes le impiden hablar En el momento en que Pablo Ha llegado a ese punto Donde dice Que el Cristo que me ha salvado Me ha enviado a los gentiles Los judíos Los líderes No lo pueden resistir Y mandan callar con todo el alboroto Y más adelante Cuando Pablo Está delante De Otra vez Los líderes Judíos Y del tribuno También una vez más Le mandan Callar Le impiden Hablar De manera constante Capítulo 23 Versículo 2 O versículo 10 Hay una Especie de Tolerancia Limitada En la sociedad Del tiempo de Pablo Y en nuestra propia Sociedad Es decir Se nos va a permitir Hablar Mientras A la gente Que nos escucha Le conviene Le convenga Lo que decimos Hacer la prueba Vosotros mismos Podéis estar hablando De las bondades De la iglesia evangélica Y podréis ir Comentando De como Los cristianos Y a través de la iglesia O parte de la iglesia Hacemos buenas obras Y actuamos De buen corazón Ayudamos A todos los que sean necesarios Levantamos colegios Y todo eso Será admirable El que Los creyentes O cristianos Estén callados Y sean buenos ciudadanos Será aceptable Por una gran mayoría Pero en el momento Pero en el momento Que habláis De vuestro compromiso Con el Señor Jesucristo Y traéis el nombre Del Señor Jesús Podréis ver Que la tolerancia De la sociedad Es limitada Hasta cierto momento Podrán permitir Que viváis Como cristianos Pero seguro Llegará el momento Donde podréis Encontrar Las dificultades En general Cuando no hay respuesta A nuestro testimonio No hay respuesta A nuestra demanda O a nuestra Proclamación Habrá una Reacción De impedir Hablar Esto es A nivel general Si entráis En una discusión En la sociedad Si escucháis Esas tertulias Que se dan En la radio O televisión Y están hablando Argumento Contra argumento Opinión Contra opinión Cuando uno No tiene opinión Llega Al insulto O llega A impedir Hablar Al otro Incluso Incluso A darle muerte Estamos viviendo En tiempos Tiempos Realmente difíciles Para la iglesia cristiana En los tiempos En los que estamos viviendo Es donde hay Mayor persecución Para los cristianos Que a lo largo De toda la historia No hay día Que no escuchemos Que hay violencia Contra los cristianos Violencia Injusta En todas partes De todas clases Pero en particularmente En el nombre de Jesús Pero notaréis Que muchas veces Esa intolerancia No es solamente Del mundo islámico Que persigue a los cristianos Para destruirlos Sino también De los mismos medios De comunicación Que no se aclara En muchas ocasiones Que son perseguidos Por causa De ser cristianos Y que se le impide Al cristiano Hablar De su conciencia Y de hablar De su relación Con el Señor Podremos Ser tolerados Cuando la sociedad Crea que le hacemos Un beneficio Pero cuando le hacemos Una crítica Y cuando actuamos De manera Más firme A la luz De la palabra Encontraremos Que se nos manda Callar El silencio De una manera U otra Tener la certeza Que el Evangelio Incomoda Y que al Evangelio Se le desprecia Se le quiere Silenciar Y está en nuestra parte Actuar En estas circunstancias De una manera Digna Y adecuada Fijaros Lo que hace Pablo Ante El mandarle silencio Pablo Persevera Sigue hablando Una y otra vez Intenta Traer Primero Un mensaje Del Evangelio En otra parte Traer su testimonio Y en otro momento Hablar de su propia Conciencia Delante De Dios Constantemente El cristiano Acude Como lo hace Pablo A perseverar Con la palabra Esto es muy importante Que lo entendamos Todos Aquellos que decir Seis cristianos Al mundo Si alguna vez Lo podemos conquistar Al mundo Al menos cercano A nosotros No lo vamos a conquistar Nunca Con nuestras habilidades Con nuestro Dinero Con nuestras Virtudes Lo vamos a conquistar Con el poder Del Evangelio Lo vamos a conquistar Con la palabra Fijaros Como lo dice El apóstol Pablo En la carta A los Efesios Cuando está hablando De la armadura Del creyente Y habla entonces Del Espíritu La espada Del Espíritu Que es la palabra De Dios Y aun cuando Se está refiriendo Directamente A la escritura Nosotros sabemos Que lo único De valor Que tenemos Y lo único Que puede hacer Temblar Y conmocionarse A la sociedad En la que estamos Viviendo Es la proclamación De esta palabra Es hablar La palabra De Dios A la gente A través De nuestros testimonios O a través De los mensajes Que la misma palabra Nos trae Tenéis que hablar Aun cuando Os manden silenciar Aun cuando Os quieran callar Tenéis que salir A la sociedad Y decirle A la gente Que hay un mensaje Que tenéis que traer Que no os callen Que no os silencien Podréis Tomar actitudes Diferentes En diferentes Circunstancias Pero siempre Tenéis que buscar La oportunidad De llevar Vuestra arma Siempre Hacia adelante La palabra Anunciada Y proclamada Fijaros Fijaros También Como actúan Los gobernantes En este caso El tribuno En un principio Cuando la multitud Parece que lo van A maltratar O quitarle la vida Los protege Podéis leer En el capítulo 21 Versículo 21 En adelante 31 Incluso Cuando Pablo Le dice Oye Déjame hablar A la multitud Déjame que traiga Un mensaje Y el mismo tribuno Le da su derecho A expresarse Y a comunicar Para poder Defenderse Hay una reacción Positiva Como ya decíamos En alguna ocasión Pero luego Las leyes De los tiempos Se le quieren Interrogar Con azotes Y le quieren Maltratar Es decir Este hombre Nos va a decir La verdad Cuando le golpeemos Y lo maltratemos Unas costumbres Crueles Y duras De aquellos tiempos Que hoy nos parecen Muy lejanas Pero Pablo En estas circunstancias Aprovecha Sus derechos No está callado No está diciendo Como cristiano Tengo que guardar silencio Y no criticar Sino que se acerca Al centurión Y le dice Oye Tú no sabes Que es que no se le puede Golpear A un ciudadano romano Y yo soy romano Es verdad Que hablo judío Estoy en hebreo O hablo hebreo Y que estoy en un contexto judío Pero yo soy romano Y a los romanos No se le puede Torturar Como tú lo quieres hacer Es decir Que enseguida Pablo acude A sus derechos Como ciudadano Nosotros tenemos que saber Tratar con nuestros gobernantes No todo está permitido Y por tanto Cuando tengamos opción Para poder defendernos Y justificarnos Y aprovechar Todas las leyes El sentido común Que nosotros tenemos Y que hablábamos A los niños Tenemos que ir a la sociedad Y exigir nuestros derechos Y exigirlos De manera apacible Pero firme Como lo estaba haciendo Pablo en estas circunstancias No solamente eso Sino cuando El propio sacerdote Ananías Manda golpear A Pablo Para que se calle Y no hable Enseguida dice Tú Que estás ahí sentado Para juzgarme Y estás yendo En contra de toda la ley Una vez más Pablo defiende Sus derechos Y critica A su juez Tenemos que aprender También esto No vamos a criticar A nuestros gobernantes Por cosas pequeñas Insignificantes Pero cuando tenga que ver Con la palabra de Dios Tenemos que presionar Una y otra Y otra vez Según la sabiduría O el sentido común Que nos den En las circunstancias En cualquier momento Que nosotros Si la habéis visto Como iglesia Hemos querido salir A la calle A proclamar el evangelio Nos hemos encontrado Con un montón de obstáculos Para no poder hacerlo Que no nos dejaban hacerlo Y hay que presionar Dependiendo de lo que Las leyes nos puedan permitir Y lo que creamos Que es justa Para que podamos salir Al mercadillo A la plaza Y defender nuestros derechos Y proclamar el evangelio No hemos salido allí A vender nuestros bizcochos Con la harina Hemos ido allí A proclamar la buena nueva Y por tanto No podemos callar Y tenemos que tocar Todas las puertas De nuestros gobiernos Locales Regionales Nacionales Europeos Que sean Tenemos que perseverar Para que la palabra De Dios Corra Incluso Pablo Actúa De una manera Astuta Y sabia Los creyentes También tenemos que tener Esta actitud Sabia Cuando Pablo Se da cuenta De que los que están allí Son diferentes grupos Audeceos Y también los fariseos Unos son muy liberales En el mundo judío Y estaban negando Un montón de cosas Acerca de la realidad Estaban trayendo Más espiritualidad Efímera Que lo que realmente Los fariseos Eran más estrictos Hacer Pablo Dándose cuenta De que estaba dividido Aquellos que le estaban juzgando Dice Yo soy fariseo Hijo de fariseo Me pongo en este lado Y por tanto Me están juzgando Por cosas Que yo como fariseo He creído siempre En ese momento Empieza La discusión Y la tensión Y los escribas De un lado Están hablando Con los escribas Del otro lado De las otras Diferentes interpretaciones De tal manera Que en medio De todo aquel juicio Que se le estaba haciendo A Pablo Hay una división Y empiezan a discutir El uno al otro Y por tanto Se acaba El juicio Yo creo Que también Nosotros los creyentes Tenemos que utilizar El sentido común Tenemos que dar gracias Al Señor Que tenemos la palabra revelada Y que podemos ir Constantemente A las escrituras Y que tenemos que ver Que es lo que la escritura dice Y proclamar el evangelio A la gente Pero a la misma vez Tenéis un sentido común Tenéis un Algo en vuestro interior Que os tiene que dar Sabiduría general Para que podáis ver Y actuar Con lógica En medio De los contextos En los que Estáis No seáis Cristianos simples No seáis cristianos De línea Solamente De recitar Versículos De las escrituras Saber utilizar Saber buscar La oportunidad Para hablar Con la gente No a todo el mundo Se le habla De la misma manera No a todo el mundo Se le dicen Las mismas cosas Nosotros no somos Como esas sectas Que aprenden A recitar Un pasaje O un testimonio O alguna idea Y que todas las circunstancias Repiten Como loros La misma idea No, nosotros experimentamos El evangelio Nos ha tocado a nosotros Y nos ha cambiado Podemos ver Que cada uno Tiene una personalidad Diferente Y que tiene un contexto Diferente Y por todas partes Hablar a vuestros amigos Jóvenes A vuestros amigos mayores A los vecinos A la familia A los gobernantes Siempre buscando Alguna oportunidad Para poder decir Las grandes cosas Que Dios ha hecho Y para poder Defender el evangelio No vestimos Todos del mismo color Ni con la misma ropa Ni pronunciamos La misma palabra Ni vivimos Bajo el mismo techo Por tanto Tenemos una variedad De oportunidades Que el Señor nos da Conquistar Ciudad Real Salir a la calle Hablar con todo el mundo Ser vosotros mismos A la luz Del evangelio Pero Hay más que esto En nuestro pasaje Porque No es únicamente Esta habilidad Que Pablo está mostrando En tratar Con los judíos En multitud Con los jueces judíos Cuando lo están juzgando Con el tribuno Y el gobernante Que está a su alrededor En las dificultades Son las oportunidades Que él está teniendo No solamente Es esta habilidad De Pablo Que deberíamos buscar También Todos nosotros Lo importante Para mí En este pasaje Que estamos viendo Es este Principio Del versículo Que nos ha dicho Las escrituras Así que nos ha traído En el capítulo 23 Entonces Pablo Mirando fijamente Dice Al concilio Dijo Varones hermanos Yo con toda Buena conciencia He vivido Delante de Dios Hasta el día De hoy Como en un arranque De sinceridad Pero de una manera También poderosa Y firme Mirando Dice Fijamente A los ojos De los que estaban Delante de él Juzgándole No se le ocurre Otra cosa Sino hablar De lo que él Está haciendo Y por qué Lo está haciendo Cuál es su actitud Que lo que ha originado Que él se encuentre En aquel lugar Y que esté viviendo De la manera En que está Viviendo Mirando Por tanto Fijamente Al concilio Les dijo Yo con toda Buena conciencia He vivido Delante de Dios Hasta el día De hoy ¿Conciencia? Bueno Hemos estado Intentando Explicárselo Un poco A los niños Acerca de lo que es Esta conciencia O conciencia Que todos nosotros Tenemos La conciencia Bien sabéis Es la capacidad Que Dios Ha dado A todo el ser humano En unas circunstancias Normales Para saber El bien Y el mal Y a la misma vez Tener capacidad De saber elegir Entre el bien Y el mal No No vamos a Escatimar Fuerzos En darle Importancia A nuestra Conciencia Que es ese Regalo divino Para todo ser humano Que nos distingue De todas las Bestias salvajes De todos los animales Que están a nuestro alrededor Podemos llegar Puedes llegar Puedes llegar tú En cualquier circunstancia Evaluar lo que está ocurriendo Percibir Todo lo que se está diciendo Y en medio de todo esto Ser capaz De poder elegir De poder distinguir En todo asunto Desde los diferentes ángulos Y después Poder elegir Aquello que es conveniente Que es adecuado Y rechazar Aquello que es Malo Te acercas al abismo Y ves que hay Una gran distancia Para poder saltarlo Y entonces Dices Sentido común De tu conciencia Te está diciendo Es una locura Que intentes saltar Porque mi fuerza En las piernas No es suficiente Por tanto No salto Para no caerme Te puedes encontrar Con la tentación En medio de tus circunstancias Difíciles De poder tomar Aquello que no te pertenece Y algo en tu interior Que te está diciendo No te conviene hacerlo Quizá por miedo a la ley O quizá por tu propia Conciencia Que en verdad Te dice Lo que es bueno Y lo que es malo Evaluar los asuntos La conciencia Acusa O a veces Escusa A nuestro propio ser Fijaros como lo dice Pablo A los romanos Si miráis En romanos Capítulo 2 Pasáis Unas pocas de páginas De donde estamos Romanos Capítulo 2 Versículo 15 O 14 2.14 Porque cuando los gentiles Que no tienen ley Hacen por naturaleza Lo que es de la ley Estos aunque no tengan ley Son ley para sí mismos ¿Cómo? Mostrando la obra de la ley Escrita en sus corazones Dando testimonio Su conciencia Y acusándoles O defendiéndoles Sus razonamientos Podéis Imaginar Podéis ver De una manera clara El poder Que Dios Ha puesto En cada persona En cada ser humano Para que pueda mirar Y pueda ver Aquello que es bueno O es malo Aún sin la misma ley De las escrituras No hace falta Que enseñemos Profundamente Para que tú sepas Y los más pequeños sepan Que robar es malo Que mentir No está bien Que quitarle Golpear La vida De otra persona No es Lo que uno Debe de hacer Podemos ver Que hay un sentido común Debemos Darnos cuenta Que nuestra conciencia Esa ley No escrita Ante nuestros ojos Pero sí escrita En nuestro interior Que nos dice Que es lo que está bien Y que es lo que está mal Y por tanto No hay excusa Delante del Señor A veces Nuestra conciencia Te dirá Está bien Sigue por este camino Y a veces Nuestra conciencia Nos dirá ¿Por qué sigues Por este camino? No te das cuenta De que no estás Actuando bien Y aun cuando Se llene Nuestro cuerpo De lujuria De placer Y de bendiciones Aun cuando nos demos Cuenta Que no hacer caso De nuestra Conciencia Que nos acusa Nos da la libertad De poder hacer Grandes cosas No hay cosa Más terrible Que la intranquilidad En nuestros sueños Y en el descanso De nuestra casa Cuando la conciencia Nos golpea Y nos dice Que estamos trayendo Mal A nuestra alma Es también Quizá el ejemplo Que nos muestran Los hermanos de José ¿Recordáis? Cuando han traicionado A José Sus hermanos Y ahora se encuentran Delante de aquel Líder egipcio No saben que es su hermano Y la conciencia Les ataca Y dice Esto nos está ocurriendo Por lo que hicimos Tantos años pasados Y ahora el Señor Nos quiere castigar Era su conciencia Nos dice La escritura Y en muchas ocasiones Pasarán los años Pero en algún momento Vendrá nuestra conciencia Y nos acusará De aquello Que pudimos evitar Y no quisimos evitar Que sabíamos Que estaba mal Y aún así Lo hicimos Tú tienes conciencia Tienes algo En tu interior No sabes Si lo colocas Si lo colocas En tu cerebro Si lo colocas En tu corazón Que de la misma manera Que te hace Buscar en tu paladar Si te gusta algo O lo rechazas Si una música Te agrada O una música Te hace daño A tu oído Tienes algo En tu interior Que te está diciendo Como en esta mañana Si estás viviendo bien O estás viviendo mal Si eres correcto O no eres correcto A los ojos de Dios O a los ojos De tu familia No podrás evitarlo Te podrás esconder Bajo las sábanas De tu cama Te podrás llenar De todo alcohol Que encuentres A tu paso Te podrás entretener Con todos los placeres Y halagos del mundo Y aún así En algún momento Vendrá tu conciencia Y te dirá No En otro momento Podrás poder ver Que tu conciencia Reafirma tus pasos Y te guía En la dirección Que has tomado Y podrás estar Delante de Dios Y delante de los hombres De una manera Adecuada Porque tu conciencia Apremia O acepta Lo que tú Estás diciendo Pero tienes una conciencia Y no harás bien A cerrar tus oídos A ella Aún así La conciencia Tiene sus limitaciones No No todo lo que la conciencia Nos dice Nos va a hacer aceptables Porque a la conciencia La escritura Es muy clara en esto Sobre todo El Nuevo Testamento El Antiguo nos da Un montón de ejemplos Y nos da Un montón de instrucción Pero el Nuevo Testamento Nos dice Que a tu conciencia La puedes engañar Que la puedes endurecer Cauterizar Es decir No Quitarle la sensibilidad Primera de De Timoteo En el capítulo 4 Lo podrás encontrar O también En el capítulo 1 Nos dice Que a la conciencia Se la puede corromper A veces incluso La podemos dormir La dejamos como inactiva Te acostumbras A desobedecer Tanto a la conciencia Que llega un momento En que te parece Que es lo normal Y lo lógico Desobedecer a la conciencia Es como el niño Que no ha sido alarmado En su desobediencia A los padres Y va a crecer rebelde Pensando que esa rebeldía Es la adecuada Y es la buena ¿Cuántos niños Varones Desde la infancia Han visto maltratar A las mujeres Y han crecido Pensando Que es normal Maltratar a las mujeres Su conciencia Ha sido transformada Estas pobres mujeres Estaban diciendo En las noticias Británicas Chicas jóvenes Chicas jóvenes Que han sido convencidas A través de internet Para que se vayan A los países islámicos Y que contraigan Matrimonio rápido Y se conviertan En bombas andantes Podemos engañar Y podemos torcer Las escrituras Perdón La conciencia Se la puede desobedecer A la conciencia Se la puede Engañar Pero también Ella Nos engaña A nosotros Después de haberla Cauterizado O dormido O endurecido La conciencia Nos puede estar dando Una información Que es equivocada La mala información Que podemos recibir Puede exagerar detalles Es aquí donde viene Muchas veces Nuestro propio legalismo Nos hemos obsesionado Con que un pecado A los ojos de Dios Es mucho más grave Que otro pecado Y constantemente Estamos denunciando Un pecado Una y otra Y otra vez Sin darnos cuenta De que estamos Ofendiendo a Dios En otro punto De la ley O estamos pensando Que la salvación Es por los méritos O es por la actitud Es por esos detalles Que enfatizamos Y estamos Dejándonos engañar Por una conciencia Que tiene mala información Puede Exagerar Esos detalles Y esas actitudes Que nosotros tenemos ¿Por qué? Porque aun cuando Tenemos que dar Gracias a Dios Por esa conciencia Que Pablo tiene Y la conciencia Que cada uno Nosotros tenemos La conciencia Nunca nos va a justificar Y nos va a salvar No tiene poder Para salvarnos Y no es lo definitivo Por eso Pablo tiene que afirmar Porque él habla Varias veces A lo largo de la escritura En el capítulo 24 De hechos Volverá a hablar también Sobre la conciencia Pablo tiene que hablar No solamente De su conciencia Fijaros bien Sino De toda buena conciencia Delante de Dios Hasta el día de hoy Habiendo afirmado Y diciendo Que nosotros Debemos de vivir En una sociedad Con astucia Con sentido común Con sabiduría Que tenemos una conciencia Cada uno de nosotros Creyentes y no creyentes Que nos dice En un estado normal Lo que es bueno Y lo que es malo Lo que tenemos que buscar Es la mejor conciencia Para nuestras vidas Una buena conciencia Contrario A una conciencia neutra O a una conciencia mala No es Dice Pablo Que yo he vivido Hasta aquí Con una buena actitud Con una buena intención ¿Cuánta gente Tiene buena actitud Y tiene buena intención? No Pablo dice Si algo bueno He buscado Si algo bueno Quiero Si algo bueno Es lo que me ha llegado Hasta aquí Y ante vosotros Me encuentro Es una buena Conciencia Una conciencia Sometida a aquello Que es bueno Que es adecuado Que es justo Sometida A las escrituras Por eso Dentro de poco Dentro de un par de años Se va a celebrar El acto Protestante reformado Más extraordinario En la historia Cuando un insignificante Fraile Se puso delante De un emperador Y de todos Los líderes Religiosos De su época Y dice Mi conciencia Está sometida A las escrituras Y no puedo hacer Otra cosa Esto es lo que Tú y yo Tenemos que buscar Tu conciencia Es un buen instrumento Que Dios te ha dado Utiliza la conciencia Que tienes en tu interior Pero pon la conciencia En las bases Más adecuadas No la dejes fluctuar No la dejes volar Tienes que ponerla firme En los fundamentos Busca una buena conciencia Para tu vida No es suficiente Que te gobierne La conciencia Sino que tengas La conciencia Adecuada Para todos los asuntos Y no hay mejor Conciencia Para Pablo No hay mejor Conciencia Para un creyente Que someterla A las escrituras Toda escritura Es adecuada Para el hombre Nos dice Para todo buen hombre Para que pueda llegar A esa perfección A ser un hombre Completo En perfección Sabiduría Y demás Segunda de Timoteo 3.16 Que tanto conocéis ¿Dónde estás tú En esta mañana? Esa cosa interior Ese sentido Que tú tienes En tu interior Que le está diciendo A tu alma No sigas en este camino Aun cuando estés Intentando convencerla O engañarla Te está diciendo No es adecuado Y si tienes Algunas dudas De si tienes Que ir a la izquierda O a la derecha Como persona Como marido Como hijo Como esposa Lo que tienes que hacer Es que te dice Las escrituras Pon la conciencia A bañarse En la palabra De Dios A que se pueda Completar En toda la información Que nos dice La palabra No hay mejor lugar Que la conciencia Ese ser Que te dice Y que te dicta Desde tu interior Eche raíces En lo que es mejor En lo que es perfecto Y completo Que es Las escrituras Entonces Pablo Añade además Dice Yo con toda Buena conciencia He vivido Delante de Dios Hasta el día de hoy En el capítulo 24 Versículo 16 Otra vez Defendiéndose Dice Y por esto Procuro Tener siempre Una conciencia Sin ofensa Ante Dios Y ante Los hombres En este caso Por la circunstancia Que se encuentra Quizá Pablo Se acerca A ellos Mirándoles fijamente A los que le están Juzgando Y dice He vivido Con buena conciencia Delante De Dios Aun cuando Pudiéramos añadir Que también es Ante los hombres No es meramente Vivir No es meramente Dejarse llevar Por la conciencia Sino Vivir En nuestra conciencia Delante de Dios No es únicamente A los hombres Aun cuando está bien Que estemos Limpios De toda acusación Ante los hombres Ante la sociedad Sino Que tu conciencia Te haga vivir Bien Porque Pablo Sable Sabe Y tú sabes También Que el Señor Ve todas las cosas A veces Nosotros Intentamos Juzgar los actos Y vemos Cosas Que no Entendemos O que entendemos De manera torcida Simplemente Porque nos dejamos Llevar Por nuestros ojos El Papa El Papa El emperador Estaba ante aquel fraile Llamado Lutero Y estaban pensando Que estaban haciendo bien Pero Lutero El fraile Dice Es mi conciencia Delante de Dios Y no puedo hacer Otra cosa Podemos estar Juzgando algo Pero no sabemos Lo que hay en el corazón De cada uno Pero Dios Si lo ve Él sabe No lo puedes esconder A mí me puedes mostrar Que tu actitud Tiene cierta intención Pero en tu corazón Hay una intención distinta Pero ¿Sabes qué? Bueno, tú lo sabes Te lo dice tu conciencia El Señor está viendo Cada uno de tus pensamientos Y está descubriendo Cada uno de tus sentimientos En esta mañana Tú puedes haber Engañado Y haber venido aquí Con ciertas intenciones Que parecen sanas Pero el Señor sabe Las intenciones de tu corazón Puedes estar en tu hogar Y podrías estar diciendo Que estás haciendo las cosas Como tú crees Que deben hacerse En tu casa Pero si hay una cosa distinta Pero si hay una cosa distinta En tu corazón El Señor la está viendo Porque Él ve Por eso Pablo No tiene otro remedio Que decir Estoy viviendo Según mi buena conciencia Delante de Dios Porque sé Que Él ve Todas las cosas Pero es que además La meta que tú tienes Como cristiano Como persona Pero especialmente Como cristiano Es vivir Para la gloria de Dios Todo lo que tú hagas Todo lo que tú pienses Aunque cuando perjudique Tu estado Aunque perjudique Tu vida Es para la gloria de Dios Tu conciencia Te lo dice Ahora como creyente Y por tanto Tu conciencia Limitada Sometida Enclavada A las Escrituras Te está diciendo Que lo que tú tienes Que vivir En tu familia Como esposo Esposa Como hijo Como padre Como ciudadano Como empleado En cualquier circunstancia Hombre Mujer Es que todo lo que hagas Todo lo que ocurra Es para su gloria Y si no haces las cosas Para la gloria de Dios Entonces vendrá tu conciencia Y te dirá Creyente Tú ¿Qué haces? ¿Por qué vives de esta manera? Nos está mostrando Pablo Cuando dice Que está sometido A la voluntad de Dios O está sometido A su conciencia A lo que Dios ve Ante el Señor Porque es para agradarle No hemos buscado No hemos tenido O hemos recibido La conciencia Para que nos diga A mí esto me da placer Esto es lo que me gusta Lo que yo voy a hacer En ningún momento Se nos da opción De que el centro De tu vida Eres tú Tú no eres el centro De tu vida El centro de tu vida Es Dios Que tú no estás aquí Para dar disfrute A tu mente O dar disfrute A tu cuerpo O dar disfrute A tus sentidos Aun cuando tendrás Oción para ello Tú estás aquí Como criatura Pero estás aquí Como creyente Para darle Gloria a Él Y agradecerle Mostrarle la gratitud Por lo que Él ha hecho Contigo Él te ha redimido Cristiano Te ha dado El placer De saber Que un día Podrás estar con Él En gloria ¿Hay alguna cosa Mejor que esta? El poder pensar Que nuestros años Están limitados Que no importa Lo que el concilio Judío O el imperio Romano Le pueda hacer Pablo al final Morirá En el martirio Y pasará Por prisiones Etcétera Pero para esto estoy Porque el Señor Me ha salvado A Él sea la gloria Para Él vivo ¿No te dicta esto Tu conciencia? ¿No hay algo En tu interior Que te dice Que lo que tú tienes Que buscar Es darle gracias Con tu cuerpo Darle gracias Con tu mente Darle gracias Con tus hechos Por esta salvación Gratuita Para ti Pero costosa Para Él Que ha traído A tu vida Pero Pablo dice Que vive Delante de Dios En buena conciencia Porque Él sabe Que será Él el que Va a juzgar Concilio O sumo sacerdote Jueces Imperio romano No me importa Lo que vosotros juzguéis No me importa Lo que vosotros me hagáis No me importa Lo que vosotros penséis Quien me juzga Es Dios Nos dirá en otro lugar Cuando está en conflicto Con otros llamados hermanos Que le critican Y le atacan Juzgarme lo que queráis Yo busco El juicio de Dios Pero esto es muy serio Esto Esto es muy importante Mira que tú A lo mejor Estás viviendo Tu vida Habiendo dado Una información Cauterizado Tu conciencia Pensando Que estás haciendo Las cosas Que tú crees Que tienes que hacer Y buscando Quizá Agradar A los que están A tu alrededor Queriendo hacer Lo que te agrada A ti O lo que agrada Al mundo Pero Lo que tienes que buscar Es tu Tu conciencia Que te diga De manera constante Que el que juzga Es el Señor No importa Que tengas El mundo entero Si Dios Está de tu lado Pero hay de ti Si tienes a favor El mundo entero Pero tienes a Dios En contra ¿Cómo está tu conciencia? ¿Quién lo que busca? ¿Delante de quién vive? La conciencia ¿Qué dirección te ha dado? ¿Hacia dónde caminas? ¿Cómo juzga los actos? ¿Cómo juzga tu corazón? ¿Cómo juzga tu pensamiento? Quiera el Señor Que no tengamos temor a los hombres Como aquí nos muestra Pablo Que se mantenga firme Que sea astuto Pero que Al final de todo Tenga una buena conciencia Delante de Dios Si es posible también Delante de los hombres No salgáis de este lugar No salgáis Después de haber leído Este testimonio Equivocados Tenéis algo en vuestro interior Dale la buena información Atarla A los buenos principios Y gobernaros Para Aquel Que merece Toda la gloria Toda tu gratitud Y que será al final El que te tenga que juzgar Toda tu gratitud Toda tu gratitud Toda tu gratitud